Yo siempre, o sea, me trato de no decir mucho de lo que va a pasar porque simplemente es imposible. Yo no me acostumbro a decir, sí, eso va a ser candelísimo, porque posiblemente a la gente no le guste. Pero, este, nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay canceruero, incluso después de la muerte. Perfecto. En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas.